Con el estreno de The Batman, que mejor momento para hacer un ranking de las películas de este icónico personaje Cabe aclarar que solamente me refiero a las películas live action y desde 1989 Entiéndase que no estoy contando la película de Adam West También aunque lógico, tengo que aclarar que esto es un ranking basado en mi opinión Así que si la tuya es diferente, compártela Pero antes de comentar también les recomiendo que vean The Batman Que obviamente como parte de hypearla van a decir que es la mejor película desde Dark Knight Aquí está mi ranking de las películas de Batman Vamos a comenzar por 1989, Batman de Tim Burton Con Michael Keaton Un casting que fue criticado, pero una película que funcionó Jack Nicholson como Joker Perfección para el estilo de película que Tim Burton quería hacer Música de Prince en el soundtrack Una estética a lo Tim Burton Una película que sigue hoy en día funcionando muy bien Sin embargo hay dos tipos de personas en este mundo Las que prefieren Batman sobre Batman Returns Y las que prefieren Batman Returns sobre Batman Yo soy de ese segundo grupo Así que pongo por encima la secuela de 1992 Batman Returns Danny DeVito como el pingüino Michelle Pfeiffer como Catwoman Se desarrolla en Navidad Llena de momentos icónicos Incluso más que en la primera parte Yo amo esta película Y por eso la pongo por encima de Batman Llegamos a Batman Forever Tim Burton se sale del proyecto George Schumacher llega Que es un director competente Y Keaton también sale del proyecto Y entra Val Kilmer Yo he leído el guión de esta película Y el guión es bueno Lamentablemente como está editada la película La visión del director y el diseño Es un cambio bastante drástico Que afecta la idea inicial que estaba en el papel Por eso la pongo en este momento Como la peor película de la franquicia Sin embargo Dos años después Batman and Robin Ocupa ese lugar de peor película de la franquicia Ya que George Schumacher Se fue en su viaje 100% A hacer una versión nueva de Adam West E hizo este anuncio comercial de juguetes Conocido como Batman and Robin Estas últimas dos películas Yo recuerdo haberlas visto en el cine Y obviamente como un niño de los 90 Las amé Porque literalmente son comerciales de juguetes Pero las volví a ver recientemente Y wow Que malas son Además destruyeron el personaje de Bane Sigo amando el diseño de Arnold Schwarzenegger Como Mr. Freeze Y hay elementos de su historia Que siguen funcionando Y estéticamente se ve muy bien Pero Los one liners me matan Aunque son memes Antes de que los memes existieran Pasamos al 2005 Con Batman Begins Quien se posiciona en el tope de la lista Como mi película favorita Al momento De Batman Y esta es la película que trajo Christopher Nolan Es una historia seria Que trae elementos del mito del personaje Y le vuelve a dar ese peso A la trama Y vemos esta historia De como Batman Se convirtió en Batman Con diferentes personajes Como El espantapájaro Como Razalgul Y esta es una película Que es bien interesante Porque convierte a Batman En un ninja Y eso hace todo El freaking sentido del mundo Donde único falla un poco Es en su presupuesto Que lamentablemente Hoy en día Cuando uno lo compara Con The Dark Knight Y The Dark Knight Rises Se nota que no tenían El mayor presupuesto del mundo Y hay escenarios Que se notan Que son set Y no fueron grabados En un lugar real Pero fuera de eso Esta es mi favorita De la trilogía De The Dark Knight Yo sé que la mayoría Pone a The Dark Knight Como la favorita Y es por eso Que The Dark Knight Es mi número uno Porque objetivamente Es el mejor filme De la franquicia Además Tenemos grandes performances Como el de Heath Ledger Como Joker Icónico por demás El de Aaron Eckhart Como Harvey Dent Slash Two-Face Esta película Es icónica Esta película De Dark Knight Sigue siendo excelente Cuando uno la ve Más de 10 años Después de su estreno De Batman La podrá tumbar De Dark Knight Rises Fue un buen final Pero sufre De tener muchos hoyos Como Batman Regresó a Ciudad Gótica Pues uno tiene que Hacer mucha Gimnasia mental Para asumir Ah no Él debe tener cuentas En bancos Y por eso es que Pudo llegar Pero entonces Lo vemos llegar Desde el lago congelado Y está bien Porque Batman Sabe cómo hacer eso Eso lo establecimos En Batman Begins Pero El murciélago en fuego ¿Sabes cuánto tiempo El tipo se tarda en hacer eso? La muerte de Talia Al Ghoul La pelea de Bane Está en la madre Y el casting de Tom Hardy Como Bane Freaking awesome Más el final Pues yo pongo The Dark Knight Rises Por encima de Batman Pero por debajo De Batman Returns Porque Aunque Intenta hacer algo Más grande que Returns No es mejor película Por su falla Sin embargo Se eleva Al ser la última De una trilogía Y al ser Un buen cierre Ok Batman vs Superman Incluso debería estar En esta lista ¿Por qué no? Tiene en el título Batman Y gran parte de la historia Es ver Esta nueva encarnación Del personaje Yo amo Batman vs Superman Es la mejor película De Batman Fuck no Pero lo que yo amo De esta película Es que Batman Es el villano Por eso es que De primera instancia Este Batman no gusta Porque no está haciendo Las cosas que Batman Se supone que haga Y ese es el punto Esa es la tesis De la película Batman es el villano De esta película Y todas las escenas De acción De Batman Y todas las escenas De Batman Son bien efectivas Vamos a ver claro Esa escena Al final De Batman Peleando contra Los mercenarios De Lex Luthor Al momento Sigue siendo Insuperable En cuanto a acción Si Tu puedes pensar Lo que sea De la película Pero en este ranking De Batman Yo la pongo Por encima De Batman También Y sé que es Controversial Lo que pasa Es que en la película De Batman Aunque clásica Se le nota la edad Vamos a tener Funt También vamos a ponerla Ok Justice League 2017 La versión de Warner Bros. Y Joss Whedon Entra al final De la lista Se coloca como La peor Es risible Y el agravante mayor Es que había Una mejor versión De esta película Por eso es que No se pone por encima De Batman and Robin Que quizás Objetivamente Es una peor película Pero al menos Batman and Robin Tiene una dirección Y una visión Consistente No buena Pero consistente Justice League Se nota que es Un Frankenstein De película Y uno mal hecho Lo que me lleva A Zack Snyder's Justice League La voy a poner Por debajo De Batman No porque Me guste Menos Que Batman Yo amo Zack Snyder's Justice League Pero Al no ser una historia Completamente de Batman O Más enfocada en Batman Como BBS Que gran parte De la historia Es enfocada en Batman Si El arco de historia Del personaje está Pero también está Dividido en Arco de historia El de Cyborg El de Flash El de Aquaman El de Wonder Woman El mismo Stephen Wood Tiene un arco de historia Lois Lane So es una película Que está saturada De arco de historia Y aunque el de Batman Es efectivo Es solamente Un componente De la película Y aunque a mí Me gusta mucho Bueno It's ok La pongo por encima Batman Forever Pero por debajo De Batman Y creo que eso Es algo bastante justo De mi parte Y finalmente Y finalmente Tenemos The Batman En donde Cae The Batman Definitivamente Mejor que Justice League Que Batman and Robin Y Batman Forever Pero yo como fanático De Zack Snyder Justice League La pongo por encima Si La pongo por encima De Zack Snyder Justice League Porque esto Es una película Enfocada En Batman Y en esta historia De Batman Y también La pongo por encima De Batman 1989 De Tim Burton Porque Aunque nunca Va a ser igual De clásica que esa Y el performance De Robert Pattinson No está al nivel Del de Michael Keaton No por culpa Del talento De Robert Pattinson Sino por culpa De como está escrita La película Como filme Tiene más De donde agarrar Como menciono ahorita Batman 1989 De Tim Burton Se le nota La edad Yo pienso que Eddie Batman Va a ser un filme Que con el tiempo Quizás me guste Un poquito más Pero que tanto más ¿Es mejor que Dark Knight Rises? No Porque con todos Los huecos En la trama Que tiene The Dark Knight Rises Eddie Batman Sigue siendo Una película Que sufre De su ritmo narrativo Que sufre De un arco de historia De Selina Keaton Que desenfoca Totalmente la historia Que piensa Que es más inteligente De lo que es Con los acertijos Y los acertijos Son de nivel secundario O como mucho A nivel superior No son grandes acertijos Y lo peor de todo Es que es una película Que no trae Nada nuevo A la mesa Mientras que The Dark Knight Rises Se beneficia De ser la última Una trilogía O sea que viene Una acumulación Perfectamente Yo puedo ver Que alguien la ponga Por encima De Dark Knight Rises O de BBS Pero para mí No es ni de las mejores Tres películas De The Batman Y la estoy poniendo En la posición Número 6 Como una película Que al menos Es 100% De Batman Pero que no trae De Batman Pero que no trae nada nuevo A la mesa Y lo que hace Que ya hemos visto antes No lo hace mejor Que otras versiones Del personaje Y este es mi ranking De las películas De Batman Cuando veas The Batman Déjame saber el tuyo En la sección De comentarios Ojalá te guste Más que a mí Ojalá sea tu película Favorita de The Batman En mi opinión Jamás y nunca Va a superar The Dark Knight Aunque puedo entender Fácilmente Ser personas Que le gusta tanto O más Que esa película Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima